Recuerda que vas a poder ver este video completito aquí mismo en nuestro canal de YouTube. ¿Y a qué crees que pudiera migrar todo el tema de las plataformas? ¿Qué más creen que pudieran sacar? Yo la verdad nunca me imaginé que, no sé, por ejemplo, que pudieras ver ahí conciertos, casi casi que ya compres boletos. Sí, claro, o sea, que ya que está hecho es como, eso tiene mucho sentido, ¿sabes? Claro, pero en su momento cuando lo piensas como una plataforma donde te vas a meter a escuchar música y ya, no es como que esperas que ibas a comprar unos boletos. Yo creo que a lo mejor y ese tipo de plataformas, digo que ojalá y no, pero siento que se van a volver más una, una, se van a volver una tipo red social, ¿sabes? Sí. Probablemente, o sea, no tan, no, no tan, no tanto como por ejemplo TikTok, ¿no? Que subes videos bailando o haciendo cualquier otra cosa, pero sí creo, sí creo que van a, sí creo que van a, o sea, no sé, no sé de qué manera, pero sí creo que vaya a irse como por ese lado. O sea, puede ser que tal vez le, digamos, le copien, de alguna manera, entre comillas, le copien a YouTube, ¿sabes? En la que, de la manera en la que ves que en YouTube si tú te metes como a tu feed, además de videos te salen como posts de los creadores, como de si arman ellos un post con una imagen o algo así y lo pueden escribir, te sale. O sea, que no es un video y que no es, digamos, como la principal, eh, de lo que va a la plataforma, pero al final del día es un medio para que los creadores puedan comunicarte algo. Claro. Lo que sea. Entonces creo que tal vez podría moverse como hacia algo así, en el que tú como artista verificado en Spotify, o sea, una vez que verificas tu cuenta y todo eso, y la plataforma se da cuenta que efectivamente tú eres el artista que maneja esa cuenta, puedes hacer algo así, como para decir, salió mi nuevo álbum, eh, bueno, sería una red social para los, eh, artistas de Spotify. Exactamente. Con su comunidad, ¿no? Con su comunidad, exactamente. Lo cual me parece algo valioso. Pues es eso, o sea, por algo están metiendo los videos de 30 segundos en vertical, es para que te salgan y justo veas a tu artista dándote un anuncio de algo. Claro, pero siento que tiene que ir, o sea, tiene que ir en ambas direcciones, ¿sabes? O sea, tanto que el artista pueda poner algo, como que la comunidad pueda responder a ese algo. No necesariamente la comunidad poner un post como en YouTube. Sí, sí, sí. Que a menos de que tú seas un creador y tengas un canal, puedes hacer eso. Pero va a estar dirigido a tu comunidad. Pero si tú eres parte de la comunidad que sigue a X creador y ves un post, tú le puedes comentar con tu usuario. Sí, pues es que al final necesitas justamente... Necesitas esa conversación. Necesitas ser comunidad, ¿no? Sí, exactamente. Porque si no, pues, o sea, va a ser como, ah, pues está chido que me esté diciendo, pero no creas comunidad. Sí, no, no, porque se vuelve un anuncio nada más. Exactamente. Y siento que tal vez se podría como migrar hacia eso. Estaría padre más bien como un centro de notificaciones como Instagram. Ya ves que arribita está el corazoncito, le picas y te aparecen todas tus notificaciones. Estaría cool. Un centro de notificaciones donde te aparezcan los lanzamientos, los conciertos. Nos avisan a dónde les mandamos el presupuesto y por las ideas. Y si quieren que seamos CEOs o algo por el rollo, Daniel o Tim, ahí nos avisan a dónde les mandamos la cuenta. Por favor. Pero, pues sí, creo que este tipo de plataformas poco a poco van a ir migrando a ese tipo de cosas. Exacto. Es como lo que tenía en la cabeza. Dije, van a lograr hacer una conexión chida entre artistas y su gente, justo pensando en todo lo de los conciertos. O sea, como que realmente sí se sienta este vínculo. Es que de alguna manera siento que eso también haría que alguien use más una plataforma que otra. ¿Sabes? O sea, porque en esta plataforma puedo platicar con mi artista. O sea, no platicar, pero puedo responder o lo que sea. O, por ejemplo, como lo que ahorita se está haciendo en Twitter, que también va completamente dirigido al audio, ¿no? Lo de Twitter Spaces, que es literal una tab en Twitter en el que tú, como tuitero, no estoy seguro si ya está abierto al público o es únicamente como para cuentas verificadas, tú puedes armar algo que se llama un Space, que es un chatroom. Pero en audio, en donde la gente se puede meter a escuchar lo que estás platicando con quien tú quieras o si estás platicando de que con tu audiencia o estás platicando una experiencia tuya o lo que sea, la gente se puede meter a escuchar. Ok. Y eso es algo que es como ultra mega auditivo que ninguna plataforma tiene. Ninguna plataforma de música. Y al final tal vez si yo como artista de repente me quiero meter y le llega una notificación a los que me han dado el like como de, ah. Ahí está. Exactamente. Está diciendo tonterías, quiero decir, ir a escucharlo. Caile. Exacto. O sea, como que siento que... Vadacan me. ¿A